La Biblia 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 ¿Qué te dolió? ¿El brazo o la pierna? Me da miedo, sí Pero Me fascina, me encanta La adrenalina cuando prendo la sirena Sí, sí te haces adicto de la adrenalina Y pues A veces entre broma y broma durante la guardia Comentas, hace Rato no nos toca Una volcadura Un choque, pues a ver A ver hoy que nos toca Vamos a canalizar Hijo Sí, sí, sí ¡Ahhhh! ¡Ay! ¡Mamén! ¡Mamén! Mira, 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 mira Todas veces‑ Nunca me había tenido a pensar acerca Realmente de la muerte —¿Dónde está la enfermedad? —Sí Es frecuente el burnout en nosotros como paramédicos o médicos que lidiamos con la muerte, el dolor y nos empezamos como a alejar un poquito, nos retraemos, esas emergencias, situaciones fuertes que hemos vivido que pueden llegar a afectar nuestra vida diaria. Algo que me ayuda a no llevármelo a mi casa, a no involucrarme tanto en el proceso, es que a un herido realmente ya lo veo en la calle tirado y nunca le veo la cara así frente a frente. Tengo un libro en donde tengo contados todos mis pacientes, cuántos baleados, cuántas volcaduras, cuántos muertos llevo, cuántos helicópteros. Lo que más me duele es si es un niño o cuando veo a los familiares llorar. O sea, yo puedo ver al paciente, digámoslo ya muerto, pero al no entender todo lo que rodea al paciente no me llega tanto a que cuando ya están los familiares y veo todo el dolor, es decir, el contexto del paciente es cuando peor me llega. ¿Quién es? Adelante. Usted ya está. ¡Ay! ¡Gracias! ¡Quitense! ¡Quitense! ¡Bienvenido! ¡Vamos otro! ¡Dos dos están muertos! ¡Sí! ¡Ahí hay otro! ¡Alla mira! Ya son setados ¿Sabes qué es? ¡Adiven, a mí acá! ¡Adiven, a mí acá! ¡Adiven, a mí acá! ¡Ok! ¡Adiven, a mí acá! ¿Dónde está el reto? Ahí está el reto. Voy, 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 voy. No checa, por favor. Aquí por va, checa. Checamelo, checamelo. ¿Permiso? Checamelo, checamelo. Voy, 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 voy. Dejen que la vuelo a nuestro... Checamelo, por favor. Checamelo, por favor. Checamelo, por favor. Checamelo, checamelo. Checamelo, por favor. Sí, sí, sí. Aquí está la bala. Sí. Préstame este teto, ¿sí? ¿Ya no? No. No. Vean, tengo la entrada aquí así. Sí, ya está ahí. Échame luz acá, Cerro. Échame luz acá. No hay manera. Tampoco. Acá está. La bala atravesó. Listo. Fuera. Ayúdale. Pero vamos a darle la vuelta para... ¿Cuántos? Lo tienes que separar. Uno se lo llevó PC y el otro está 14. ¿Quién está 14? Tres 14. Tres 14. Tres muertos. Tres muertos más los dos de acá. A ver, aguéntamelo aquí. Perfecto. O sea, no podría cada sábado amanecer y estar deprimido por el que se me murió. Me acuerdo de la llamada que nos avisan que iba a venir un helicóptero con un niño. Me explica el paramédico del helicóptero que su mamá lo atacó sacándole los ojos con una cuchara y con los dedos. y en el traslado del niño me preguntaba que por qué no veía y pues lo único que podíamos hacer era cantarle porque el niño recordaba el evento y oye, pero es que mi mamá y yo en ese momento cambiaron la plática porque yo me empezaba a imaginar la escena y me daban ganas de llorar, la impotencia, ¿no? y esos casos, pues sí, llego a mi casa y me quedo piense y piense cantamos ping pong todo el traslado y me quedo bien el botiquín siempre lo cargo en el coche porque en cualquier momento me encuentro un atropellado, un choque o oigo por el celular que reporta en tal emergencia y si estoy cerca no tardo en acercarme si te divierte ir arriba de la ambulancia cuando vas la sirena, la adrenalina, pues te emociona pero el trato humano, todo lo que engloba en la atención médica es lo que te hace seguir ahí cuando al paciente ya no lo vea como ser humano y lo vea como carne, objeto no, ese día me retiro Cronos, buena tarde noche del doctor León buena guardia doctor, buena guardia con precauciones estamos en 31 buena guardia doctor con precauciones buenas noches doctor Esquerra ¿qué perímetro va a andar? gracias Sique, gracias Anaya doctor Varela, voy a andar en base 14 todo para los apoyos necesarios estamos en R11 Alebrije adelante doctor gracias ¿tendrán reporte de... en la reforma social de la Miguel Hidalgo en la calle Tecamachalco y calle 7 una parturienta? no, no tengo el dato pero el hago 52 afirmativo, yo sigo ampliando el dato de si es en vía pública o al interior refieren que ya está dando a luz